¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Lozan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 10 mejores juegos del año 2018. Así que una vez dicho eso, ¡vamos a empezar! Octopath Traveler es un videojuego basado en turnos de rol estilo japonés, desarrollado por Square Enix. Es un videojuego de rol que ofrece gráficos estéticos conocidos como HD 2D. Es definido por sus desarrolladores como la combinación de diseños y texturas al estilo de los 16 bits de las consolas. Como Super Nintendo, con entornos poligonales y efectos de alta definición. Celeste es un videojuego perteneciente al género de plataformas creado por los desarrolladores de videojuegos canadienses Matt Thorson y Noel Berry. Es un videojuego de plataformas en el que los jugadores controlan a una joven llamada Madeline mientras asciende a una montaña evitando varios obstáculos mortales. Además de saltar y trepar paredes durante un tiempo limitado, Madeline tiene la capacidad de realizar una carrera en medio del aire, en cualquier dirección. Celeste sigue a una joven mientras intenta escalar la montaña Celeste, una montaña ficticia en el oeste de Canadá. Detroit Become Human Es un videojuego de aventuras gráficas y acción, desarrollada por Quantic Dream y publicada por Sonic Interactive Entertainment, en exclusiva para consolas PlayStation 4. Al tratarse de un videojuego con un gran componente dramático y cinematográfico, en Detroit Become Human el jugador se encuentra ante una historia en la que los personajes pueden morir. Sin que por ello signifique el final del juego. Teniendo que investigar a fondo y resolver casos o situaciones con inteligencia. Ya que las acciones, diálogos y decisiones son determinantes para el desarrollo de la trama. Assassin's Creed Odyssey Es un videojuego de acción, aventura, desarrollado por Ubisoft Cubic y distribuido por Ubisoft, correspondiente con la saga Assassin's Creed. Assassin's Creed Odyssey pone más énfasis en los elementos de rol que en los juegos anteriores de la serie. El juego contiene opciones de diálogo, misiones de ramificación y múltiples finales. El jugador puede elegir el género del personaje principal, adoptando el papel de Alexios o Cassandra. El sistema de combate de Itbox, introducido en Origins, regresa y se amplía para otorgar al jugador acceso a cuatro habilidades especiales. Far Cry 5 Far Cry 5 es un videojuego de acción, aventura en primera persona, desarrollado por Ubisoft Montreal y publicado por Ubisoft para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. El juego se desarrolla en el condado ficticio de Hope, Montana, donde un predicador llamado Joseph Seed ha logrado pronunciarse en la religión y ha establecido una congregación llamada La Puerta del Edén. En realidad, Seed es un predicador radical y La Puerta del Edén es un culto militar del juicio final. Monster Hunter Warp es un videojuego perteneciente al género de rol y acción, desarrollado y publicado por la empresa Capcom, siendo el sexto título principal de la franquicia de videojuegos Monster Hunter. Monster Hunter Warp es un videojuego de rol y acción, ambientado en un entorno de mundo abierto y jugado desde una perspectiva en tercera persona. Al igual que en los juegos anteriores de la serie, el juego toma el papel de un cazador, que tiene la tarea de la comisión de investigación, para perseguir y matar o capturar a grandes monstruos que deambulan fuera de su base central que estudien. A Way Out es un videojuego de acción, aventura, desarrollado por Haslite Studios y distribuido por Electronic Arts. Es el segundo videojuego dirigido por Joseph Fares, luego de Brothers A Tale of Tucson. A Way Out es un videojuego de acción, aventura, jugado desde la perspectiva de tercera persona. Está diseñado para ser jugado en cooperativo a pantalla partida, lo que significa que debe ser jugado con otro jugador, tanto en línea como local. En el juego, los jugadores controlan a Leo y Vincent, dos convictos que escapan de prisión y deben evitar a las autoridades. Marvel Spider-Man Es un videojuego de acción y aventura basado en el popular superhéroe de la editorial Marvel Comics. Fue desarrollado por Insomnia Games y publicado por Sonic Interactive Entertainment. En exclusiva para PlayStation 4. El juego narra una historia completamente original del Hombre Araña que no está ligada a las películas o cómics anteriores. Cubre hambrientos aspectos del personaje, tanto de Peter Parker como el Hombre Araña. Además de presentarlo en una faceta más experimentada. Durante el transcurso de la historia, Spider-Man debe hacerle frente a una gran variedad de famosos enemigos, tales como Mr. Negativo, Electro, El Buitre, Rino y El Escorpión. Red Dead Redemption 2 Es un videojuego de acción y aventura western en un mundo abierto y en perspectiva de primera y tercera persona, como componentes para un jugador y multijugador. Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 se presenta a través de perspectivas tanto en primera persona como en tercera persona. El jugador puede moverse libremente en su mundo abierto e interactivo. Los elementos del juego incluyen tiroteos, robos, cacerías, montar a caballo, interactuar con cualquier personaje que no sea jugador y mantener la calificación del honor del personaje a través de elecciones y acciones morales. Red Dead Redemption 3 God of War Es un videojuego de acción y aventura desarrollado por SCE, Santa Mónica Studios y publicado por Sonic Interactive Entertainment. Se trata de la octava entrega de la serie de God of War, cronológicamente. La historia se centra en la mitología nórdica y Kratos, que regresa como el protagonista principal. Kratos vive ahora con su joven hijo Atreus en el mundo de los dioses nórdicos. Una tierra hostil habitada por feroces monstruos y guerreros, Kratos deberá actuar como mentor y protector de su hijo. Kratos vive ahora con su joven hijo Atreus en el mundo de los dioses nórdicos. Kratos vive ahora con su joven hijo Atreus en el mundo de los dioses nórdicos. Kratos vive ahora, en el mundo de los dioses nórdicos. Kratos vive ahora con un ruido, que para la vida tiene un ruido, que para la vida tiene una hermosa, que para la vida tiene una hermosa. ¿Qué parte se da? Es lo que se da? Quase flee, sabe? Y bueno chicos ese ha sido el video de este día Espero que les haya gustado Si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo También lo puedes compartir con toda la people Y por supuesto suscribirte al canal Y darle a la campanita para ser notificado De cuando publico video De la misma manera me puedes dejar en los comentarios ¿Cuál consideras que serían tus mejores juegos del año 2018? Así que nada eso ha sido todo de mi parte Y nos vemos en la próxima Adiós